De 7 a 9 de la mañana, en Top Latina, Mañanas Latinas. Mira, cuestión, este niño. Mira, este niño. Esa voz que usted hubiere escuchado ahí hace un momentito es nuestra maravillosa voz que adorna la cabina de Mañanas Latinas. Nuestro adorado, querido y esperado Edwin Ácido del Diablo Cruz. ¡Hola, Edwin! La más enaltecida es esa. O el efecto del ácido. Sí. Ahí ves un correo. Hola, Edwin, mi amor. Yo tenía como una vida que no te veía. Presentación tipo Dollhouse. ¿Estás listo, Stephanie? ¡Sí! ¡Dollhouse no existe ya! Vamos a ver cómo yo salgo este programa de este lugar al que hemos llegado. ¿Estás listo, Stephanie? Eso de la gente, eso es bueno. Ya ves, mujeres andando en 18 minutos de la mañana. ¡Eso es verdad! ¡Deja de estar de tres y tanto! Pero era así, más o menos. Era como, ¿estás listo, Stephanie? Así es. ¡Escendido! 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 En la lucha dice, ¿estás listo para rumbo? Pero esa es la lucha. Mira, Edwin, un paréntesis. Antes de empezar a hablar de Batman, porque es nuestro tema a debatir. Todo es cine, todo es... Esto es cine también. ¡Eso es un miedo a estos paréntesis! No, pues me encanta. Este estilo Howard Stern es cine también. ¡Hola, Howie! Dija, Dollhouse ya no está abierto, ¿verdad? No, no, oye. ¡Un dilema! Y Dollhouse no tuvo una vida muy larga. ¿Cómo que no, Edwin? Bueno, Dollhouse no, perdón. Golden Legs. Lo que pasa es que yo estoy hablando de Dollhouse, no. Es al revés. Golden Legs comenzó a finales de los 94, 95 y Dollhouse situó un largo recorrido. Dino la fecha correcta, exacta. La fecha no sé. La fecha no sé. La fecha fui a Dollhouse. No, la de Golden Legs. No, Golden Legs fue como que... No, tampoco. No duró tanto. Pero había otro que se llamaba... Tocororo. No, en el malecón había otro que se llamaba... Sí, el Tocororo, sí. En el malecón había otro que era como... ¿Tocororo había un merengue? Muñecas no sé qué, que era como la competencia de Dollhouse. Sí. ¿Verdad que sí? Doll no sé qué. Hay varios. Muñecas no sé qué. La competencia de Dollhouse estaba en la zona oriental y hubo un problema de un incendio ahí. No, pero eso no era eso, no era ni cerca de Dollhouse, eso era otra vaina. No, pero era la competencia. La competencia era de aquel lado. Yo no me acuerdo cómo era que se llamaba. Dino Correa. Estaba en la avenida de España. Sí, pero ese no... Tan maja, tan mavaina, tan... Una vaina como Arabera, ¿no era el nombre? Sí, estaba en la avenida de España. Ay, aquí están diciendo nombres. Primero dice Vicente Javier que dejemos a Batman para después y sigamos con el soporte. A la corra, Batman. Mira, y él menciona... Vamos a hablar de documentales aquí. La Casa Rosada en Cristo Rey, por aquí también. No, no, no es Cristo Rey. Es Sánchez La Fe. No, no es Cristo Rey. Eso es La Fe. Él en Sánchez La Fe. Sí, pero el esquema era distinto. Y no es lo mismo, exacto. No es lo mismo. Las jóvenes que prestaban servicios científicos. Había otro, yo estoy segura que había otro en el malecón que estaba justamente en la misma línea de Dollhouse y que tenía un nombre Muñecas o whatever. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes, Correa, que en la casa... Yo me quedé con ganas de ir a Dollhouse. Ay, Dios mío. Dollhouse, bien, bien. Que ay, Dios mío, ¿de qué? Espérate, 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 espérate. Déjame acosar a... Correa, que tú no fuiste a Dollhouse. Yo tengo mi mentalidad, es que mi mentalidad, y no les quiero dañar la chulería a su... Pero mi mentalidad es que eso es cosificación de la mujer, aunque estén ganando dinero. No me gusta, entonces, pero sigan con ello. Pero yo entiendo a tu padre. Sí, no, no, entonces... Pero ya yo he aprendido a ver las cosas con otros ojos. Yo cuando vi, cuando vi un letrero de una mujer, cuando vi un letrero de uno de esos lugares... ¡Carabaría! Mira, vi un letrero de uno de esos lugares en la Autopista Las Américas, donde la mujer era una mesa cuyo trasero era para poner la copa. Yo dije, es que eso no se le puede decir a una niña... No, las niñas que pasan por ahí ven eso. No debe ser. Construyen una idea. Esa exposición no. Exactamente. Esa exposición no. Su trasero y sus... Eran para poner cosas. Entonces yo dije, no. Y a mí me da lástima por las mujeres que hacen eso. Sí, esa exposición no, eso no lo aplaudo. Pero el que quiera ir a una vaina de mujeres bailando, hace coro con los esposos. Tú sabes la cantidad de pareja. Exacto. Hace coro que iban. Padel House. Dice Vicente que él le han contado que él no sabe los nombres que él dio aquí. Él nunca... Que eso fue sin querer. Sí, él no, jamás. Como Antonio Marte. Cosas que no se vieran visto, mi querido. Cosas. Recuerden, perdón, recuerden, yo soy de un barrio de clase baja que teníamos nuestros centros en el sector. Sí, exacto. Por ejemplo, uno de los bares más famosos de ese tipo era el Bonsoir. Ah, pero un tema... Oh, sí, Bonsoir. El Bonsoir dice que había una coja, ¿verdad? To the dark side. No, que ya bailaba. Dios mío. Dios mío. Y también había un sitio que yo escuchaba a la gente... Porque ustedes me ven así siempre. Yo he trabajado con gente que sabe más que yo. O sea, cuando yo entré a la nota, los locutores de esa época me decían, Nereida, siéntate para que te eduquemos. Dos puntos. Dos puntos. Y me decían los lugares, que obviamente yo nunca iba. Y me hablaban de un sitio que se llamaba La Marisol, donde se supone que la gente iba trasnochado a desayunar. Pero eso era la barra, la Marisol. Ajá, pero que estabas relacionada con ese mundo. Yo me fui por ahí... Pero por ahí iba muchísima gente que no estaba relacionada con eso tampoco. O sea, a comer, a la Marisol. Bueno, nos dice Honoria que tiene una amiga que iba con su esposa, con su esposo a ese lugar. Hace coro, hace coro. Yo tengo un amigo que socializaba en ese tipo de sitios. O sea, es una cosa extrañísima. Nere, Nere. Él te llevaba a la Petit Chateau y te hablaba de la... ¿Y tu familia? ¿Y cómo tú estás? Hace coro. Y el mundo acabándose. Hace coro. Y yo impresionado. Mira, y tal. Y tú dices, pero ¿y este carajo socializa aquí? Nere, no hay un sitio donde yo haya gozado más en mi vida y lo haya batido más antes de la pandemia. Que en eso varé gay temático. Pero te digo, varé gay temático más de lesbianas que de chicos, de gay varones. Pues déjame decirte que con el Petit Chateau hay una anécdota en mi familia, de un familiar cuyo nombre no voy a decir aquí para no caer presa, que llegó al Petit Chateau porque la esposa insistió en que llévame, 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 porque mis amigas han ido, llévame, llévame, llévame. Una señora que usaba hasta guantecito en la época, o sea, y carterita de charol. Y de repente cuando llegan allá, lo saludan por su nombre. ¡Oh, don fulano! Eso pasa. Le buscamos la mesa de siempre. Y ese día... Tú sabes que en esos lugares... Don fulano, después nacieron dos niños, después de la separación... Aquí está su mesa, don fulano. La nalguita está disponible. Sabrina Gómez. Es que en esos lugares... En la mayoría de esos lugares que eran famosos de esa bailadera, no había otro servicio que no fuera a verlas bailar. Ajá. Eso empezando por ahí. Sí, sí, eso es así. Eran sitios de ver personas bailando. Yo recuerdo, yo recuerdo, yo no conocía esos lugares como a los 20 años más o menos. Yo empecé a conocer esos lugares por referencia porque yo conocí una bailarina que era bien famosa porque era una de las más viejas de allá, de la que tenía más tiempo, que era brasileña. Y yo la conocí en el Lincolnazo porque ella salía de allá en su día libre y cogía para el Lincolnazo. Y ahí era una estrella. Claro, cuando la recibían con víctores. Cuando la veían ahí, era tipo de ser una estrella. La gente decía, esa era la del Dol. Entonces la gente se volvía loca porque lo estaba viendo ahí de frente, de cerca y le podía brindar una cerveza. Con ropa. Sí, pero le podía brindar una cerveza. Ahí cualquiera era capaz de cualquier cosa. Mira, nos dice María Báez, un abrazo grande, dice Nere, pero tú no has vivido, no, hombre, yo haciendo voluntariado y trabajando. Ustedes, ustedes gozando la vida y yo haciendo trabajo social. No, yo tuve mi época, tuve mi época de que nos tocaban el himno. Pero hasta un golpe. De que nos tocaban el himno nacional en algunos lugares. Falacias, falacias. Eso fue una época universitaria. Pero yo también. Pero corta, fue breve. Pero no, pero no le quite cosas. Qué bueno el trabajo voluntario también. Sí, no, claro. Se pueden hacer las dos cosas. Eso es verdad. Eso es verdad. Debí hacerlas las dos. En algún momento vi una. Esa alma que estamos orando por ella. Ay, Dios mío. En algún momento conocí una de las puestas en escena que se llamaba La Batichica, que de hecho era la novia de Batman. Hablando de Batman. La Batichica, que se llamaba 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 La Batichica. Este segmento. Gracias por devolverme. Mira, yo estaba a punto de llamar a Doña Zayda. porque si seguíamos hablando de eso cuando habláramos de Ciri íbamos a tener que hablar con el tema de los Gómez al que yo fui invitado que no fue fácil seguíamos hablando de Ciri entonces Nuria entonces vámonos con Batman bueno señores de Batman la nueva apuesta de DC Comics con este DC Comics Warner Brothers con este personaje icónico y la verdad que me pareció muy interesante esta película compárala con las tres de Nolan que es el referente que tiene todo el que ama a Batman por suerte no se parece en nada a Nolan tú me estás relajando quizás hay un símil y es que como la apuesta de Nolan por presentar a los villanos sobre todo en la parte de Dark Knight su segunda película de la trilogía de Nolan como terroristas porque eso es lo que básicamente como terroristas y casi como psicópatas psicópatas que le hacen daño a la colectividad exactamente quizás tiene algo de eso en esta película pero pero básicamente tú dices bueno el terror pero el terror está en casa y el terror no es una persona de fuera no no el terror no es foráneo el terror está entre nosotros y son personas muy normales que le tira un poquito a las armas a la tenencia de armas en los Estados Unidos o sea a esa visión del centro izquierda que quiere desarmar a los Estados Unidos versus la versión extrema de la derecha que dice no no espera todos hasta los dientes exacto en esta esta película tiene una tónica que es de cine negro o sea todas todas las todo lo que las críticas apuntan a eso y tiene mucha razón o sea la estructura de esta película es del género detectivesco él le sigue digamos que tiene algo muy interesante porque y es muy oye no me relajes no me ponen porque yo dije cine noir encendido es un motivo el motivo del segmento ese la verdad es que el leitmotiv esta película tiene esa tónica cine negro detectivesco va siguiendo Batman unas pistas que le va dando su rival en este caso enigma el acertijo ¿no? nosotros nos divertíamos mucho hasta viendo el acertijo aquí no es nada divertido y este mundo psicopático oscuro que nos plantea el director Matt Rips pues nos presenta a un a un villano desalmado porque va cometiendo una serie de asesinatos más desalmado que Heath Ledger que el personaje que hizo del no no bueno yo diría que igual de desalmado pero con otras armas otras herramientas dramáticas y te voy a decir algo o sea Heath Ledger The Dark Knight descansa mucho en su tour de force yo no sé si sería igual de efectiva The Dark Knight sin Heath Ledger y esta película no es eso esta película que tiene actuaciones muy cariñitas y la atmósfera es una película atmosférica es una ciudad gótica o sea Nueva York porque ciudad gótica siempre es Nueva York y siempre la atmósfera de Batman las que funcionan son oscuras exacto pero súper oscura pero aquí ya va en un punto de la marginalidad incluso Batman es un tipo muy marginal es como un emo un emo de treinta y pico de años en vez de ser el niño malcriado que el infante terrible es rico aquí es un tipo que le apesta primero su existencia primero que nada y luego y luego y ve con esa mirada a los villanos es una mirada muy muy oscura y yo creo que esa sensación ese sentimiento ese lado B de Batman aquí está expresado como nunca en el personaje de Robert Pattinson que Robert Pattinson tiene una peculiaridad en esta película el vampirito nos ha sorprendido a todos ya lo sabes desde agua para elefantes es un actorazo que uno dijo pero oye que oh oh sí esa es la punta del iceberg pero ese mismo año y se estrena en 2013 rueda una que se llama The Rover que la filmó en Australia ajá un peliculón de David Michaud me parece que se llama ese director que es el mismo director de de esa película de la madre mafiosa bueno ahora se me dio el nombre de la película pero es David Michaud él hace una gran actuación en The Rover y tú dices ah pero este tipo este tipo es un actorazo cuando tú sales o sea él un tú a tú con Guy Pearce que no son palabras menores entonces Robert Pattinson tiene algo una peculiaridad en este Batman y es que luce mejor con la máscara que sin ella y además de que la mayor parte de la película él no está o sea no vemos no vemos a Bruce Wayne la mayor parte de las veces vemos a Batman y lo hace muy bien una sin hablar mucho sin porque este Batman no habla mucho pero es pura expresión es puros gestos y ese dolor ese por momentos brío brío helado que tiene el personaje pues lo 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 sentimos y sentimos su dolor porque tiene un dolor terrible que es lo lógico de pensar claro por sus traumas por lo que vivió Edwin ajá Edwin dímelo el que no vio las otras Batman puede ver esta y queda tranquilo claro yo creo que sí que no tiene ningún tipo de inconveniente porque esta película como yo te digo tiene como una una atmósfera propia tiene su propio aire no tiene que ver ninguna otra de las películas de hecho el personaje de Batman no tiene se nota en sus herramientas no depende mucho de las herramientas esa es otra cosa que tiene la película las escenas de acción son muy artesanales y por momentos tú sientes que está viendo una película de esas coreanas por ejemplo Old Boy por ejemplo la gente que ha visto Old Boy que es la escena en que el protagonista está en una suerte de prisión para no revelar nada porque esa película no se puede revelar muchas cosas pero hay una escena en que él tiene una pelea con muchísimos tipos en esa suerte de precinto y aquí se replica esa escena de alguna forma y él tiene o sea el director recurre a eso a la acción artesanal y es una suerte de vuelta de tuerca al género de la acción y un regreso a ese cine de finales de los 60 de los 70 de acción artesanal de gran calidad de gran factura como Contacto en Francia como Bullet de Peter Hyams y de mi héroe favorito el varaz Steve McQueen pero Steve McQueen el actor si si Steve McQueen el actor no el director exacto el actor Steve McQueen es uno ese seguido Steve McQueen es el varaz pero le pusieron ese nombre como homenaje yo supongo y es un chico pero a veces yo digo ¿por qué te pone ese nombre? ponte otro nombre en el medio Steve Anthony McQueen una vaina rara el tema es delicado porque es que con Batman uno puede hacer mucha cosa pues Batman es el único superhéroe que no tiene ningún poder no pero mira con Batman con Batman plata esta película hecha por tierra eso de que se puede hacer poco con Batman con su trauma con su dolor se puede hacer mucho toma prestado de esa atmósfera de digamos de tensión de clases y también de digamos de denuncia de los de la del precariado como tal en The Joker con Joaquin Phoenix y de Todd Phillips aquí hay cierta similitud en eso hay mucha similitud en ser un outcast un marginal una persona rechazado por la sociedad pero también mira que curiosidad que tú dices que vuelve a la parte artesanal del cine de acción pero justo de los años 60 y justo en esa época y de finales de los 60 y de los 70 también claro William Friedkin por ejemplo estábamos recibiendo la versión televisada más simple de Batman del Santa Vaca Batman Holy Cow así es la película nueva esa onda no no es esa no pero hay pero hay toques retro ya sabría estaba casi el Batimóvil el Batimóvil tiene cierta 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 es una arquitectura pero que no es más que los es más de automóviles de los años 70 o sea tiene eso el motor en el que se transporta él y tanto él como Gatúbela también tienen como las luces ¿Puedo llevar a los niños o se da mucha caña en esa película? yo creo y había muchísimos niños en la tanda pero es que la entienden le gusta la disfrutan sí porque oye una cosa la música es de Michael Giacchino y Michael Giacchino viene del mundo de los videojuegos y la música tiene como una cierta relación con eso es muy oscura y yo creo que ya los jóvenes como están a esta altura creo que se identifican con esa vaina aunque yo no creo no creo que deberían verla porque la violencia que hay en esa película es efectiva por eso porque te llega te llega aunque para mí el pecado de la película es que regresa y digo que azarosamente al código GACE a digamos a autorregularse empieza a plantear cosas serias cosas sociales serias empieza a presentarnos que una ciudad está corrompida hasta el tuétano y de lo que no se de la que no se salva su familia la de Bruce Wayne o sea la corrupción llega hasta las puertas de su familia y hay una revelación al respecto que se incurre en el filme que la verdad que es muy interesante pero nada se mete esto de que ay voy a ponerlo como un héroe cha 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 violines bla 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 y hay una escena que tú no te crees para nada de que rescata una gente una gente que lo que nada más podían entonces tienen que quitar como unos unos cuantos escombros y salir como nada pero él tiene que salir a rescatarlo y hay cosas que tú no te crees tú sabes por eso yo soy pro universo Marvel la atmósfera es más clara y hay humor dentro de todo lo que pasa hay humor pero ahora yo creo que hablemos de Gatúbela porque esa chica Zoe Kravitz Zoe Kravitz la hija de Lenny y de Lisa Bonet ay Dios mío qué genes tiene esa muchachita hermosa tiene que estar hermosa porque Lenny Kravitz es el tajo no y esta de hombre y esta chica y esta chica hasta la forma en que camina una super modelo parece está buena está buena sí hombre ay muy hermosa qué tosco la voy a ver la verdad es que sí es lindísima y muy amiga sabrosa muy amiga de un cantante de origen dominicano se llama Twin Shadow que es dominico estadounidense y son amiguitos pero full ya te han grabado canciones porque ella es cantante ella es actriz es modelo es de todo y su madre que estuvo casada hasta hace poco con Jason Momoa está soltero yo lo sé eso es mi hija espérate bueno ya ellos no están juntos la mamá de Zoe Kravitz se separaron hace como dos meses o tres espérate que te confundí Jason Momoa y la india de trenzas se separaron ajá esa es la mamá de Gatúbela que ella tuvo casada con Lenny Kravitz que hace dos mil años que no están y por qué se habrán dejado un paréntesis pero ellos eran como como que súper enamorados y cosas cuidado porque Lizabones deja frustrados los hombres Lenny Kravitz tuvo que dedicarle un álbum y no volvió y además ella se salió del show The Crosby Show ella fue la primera en irse ella dijo no soporto el ambiente laboral aquí exactamente que rico me encanta y después Bill Cosby que para muchos negros visto como el tío Tom el traidor de la causa negra él me dio un golpe y porque era muy aceptado por los blancos pues terminó siendo el peor un tremendo el peor de esos sexista misógino no no y droga a mujeres para violarla exactamente drogarla eso y después agarrarse de ella vino porque quiso realmente ellas iban donde él hablar con él pero en el traguito que él le daba le daba droga qué barbaridad madre mía bueno otra de las cosas que tiene esta película que si le ponemos visualmente buscar referentes para que la gente los relacione bueno ahí está Seven de David Fincher esa es la atmósfera videoclipera oscura de los años 90 David Fincher con películas como Seven o Zodiac a nivel de atmósfera también Zodiac él bebe Matt Reeves bebe mucho de ahí y bueno lo que me gusta y esto es como algo muy personal pero yo creo que con la actitud de Robert Pattinson echa por tierra uno de los valores del estadounidense que si bien los reconoce también puede alienarlo a la vez que es el self-made esa cultura que tiene el estadounidense de yo me hice solo que también es verdad mira este tipo se hizo solo este tipo un rico de un magnate que llegó que le gustan esas narrativas esa es la visión del sueño americano pero esa narrativa del sueño americano también puede alienar entonces yo creo que Robert Pattinson es un tipo que es la ese lado oscuro de ese de ese formato del sueño estadounidense y tú lo sientes y en esta película también está esto de pero se supone que por historia él heredó ese dinero ese millonario sí pero lo que te digo él carga con ese con ese karma tú entiendes y al ver al ver inclusive como su como esa esa corrupción llega a su familia al patriarca que era su padre Thomas Wayne que no sale de ahí que quizás es el self-made y el tipo el filántropo el que si yo que eso duele mucho y creo que echa por tierra eso del esa esa narrativa y además la película tiene tiene algo muy muy interesante que es que se soporta mucho del sonido los sonidos es excelente inclusive como que te va dictando la escena que viene y ese es un trabajo muy fino fino que no que no molesta para nada y además hay las canciones que están hay una hay un yo digo que esta canción es como un motivo en la película y describe la atmósfera y todo lo que se siente something in the way de Nirvana las dos veces que suena este tema te resume el sentimiento de muchos estadounidenses incluso actualmente de hecho la película tiene algo que me gusta porque recrea de alguna forma ese asalto al Capitolio de Trump de alguna forma del 6 de enero y es como esa tensión entre estos conservadores o estos ultraderechistas esta centro izquierda pero también quizá hay alguna ultra izquierda que está naciendo y también con cierta irracionalidad entonces la verdad que la película toca temas está en casa el terrorista está aquí por como pensamos toca temas muy actuales y la verdad es que es muy muy recomendable aunque creo que le sobra una hora sin problema dura tres bastante Edwin háblanos pero no aburre increíble no aburre háblanos de Adopressi y el ciclo de cine sí sigue con este ciclo de cine hecho antes de la pandemia o dentro de la pandemia películas dominicanas que no tuvieron tanta visibilidad lamentablemente pero tienen una segunda vida en este ciclo del centro cultural van reservas anoche se llevó a cabo la proyección de la película Cabarete moderada por mi querido hermano y amigo José Aquino en la fortaleza Osama estaba eso lleno de gente ay que bueno eso es lo que quería escuchar se quedó gente para el cineforum eso es importante que la gente se quede en el cineforum porque una película una película es para eso también para hablar sobre ella para conversar sobre ella y hay una segunda vida que va adquiriendo la película eso me hace sentir también porque anoche había también un cineforum y la exposición en el museo de la resistencia de una película de Stanley Kubrick del doctor Strangelove sí a propósito a propósito de esto de Rusia y también estaba full exactamente excelente qué buena noticia hay lugar hay lugar para todo y me encanta que esté esté lleno y que haya público para todo cuando nuestro querido Rodríguez Arturo Arturo Rodríguez Fernández una vez yo le pregunté Arturo pero están surgiendo nuevos festivales y había un festival de cine de Santo Domingo qué es lo que pasa y qué puede ser mientras más surja mejor claro y eso es lo importante que la gente se interese por el cine la semana próxima al ciclo de Centro Cultural Van Reservas va La Fier y La Fiesta seguro que nuestra gente del Centro Cultural Van Reservas van a conseguir a alguien de la película no sé si están en el país sus directores Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas van a hablarnos seguro de esa película y interesantísima un homenaje preciosísimo a Jean-Louis Jorge y una película dominicana que tiene un vuelo muy propio muy peculiar y la verdad que creo que la van a disfrutar quienes andan buscando lugares diferentes en las narrativas cinematográficas dominicanas va a ser moderado por Smiley Domínguez así que la cita es por allá hay parqueo en este Centro Cultural Van Reservas en la ¿cómo se llama? Elizabeth La Católica frente a la sucursal del Banco de Reservas de ahí que es bellísima y el Centro Cultural también es bellísimo el parqueo es gratis techado y todas esas cosas no se fallan 7 de la noche o sea que hay que salir a las 5 y media si salga a las 5 y media y parquese ahí y camine por la zona y camine por la zona que todavía es un chinde fresco gracias Edwin el viernes próximo pero Edwin antes de irte para ver el documental de los Peters ¿cómo lo busco? ah bueno Get Back Get Back está en Disney Plus tú lo puedes ver en Disney Plus en tu caso tú lo puedes ver pero el que no puede se ayuda que se va a ver Chuli se ve en excelente calidad gracias hasta el viernes cuando él estará Back de 7 a 9 de la mañana en Top Latina Mañanas Latinas